Bienvenidos a Inmigrantes de Nueva York, mi nombre es Christian Eduardo, soy un inmigrante latino y somos un grupo que queremos dar información, información veraz, información que venga de nuestra comunidad sobre temas que te preocupan a ti, sobre temas que nos preocupan a nuestra comunidad. El día de hoy vamos a hablar acerca de la vivienda y la renta. Sabemos que estos son unos temas que nos preocupan a todos, que nos generan mucha ansiedad, que nos generan mucha preocupación y decidimos hacer este video porque la mayoría de la información está en inglés. Entonces es muy importante hacer llegar la información en español y hoy vamos a estar con dos organizadores comunitarios. Iván y Andrew nos van a acompañar hoy y nos van a hablar un poquito acerca de desalojo, las leyes que nos están protegiendo y sobre todo qué podemos hacer en caso de que el propietario o la persona que nos está rentando nos está acosando. Ahora Iván, ¿nos podrías explicar un poquito del proceso de desalojo? Hipotéticamente el peor de los casos, se levantó el moratorio de desalojos y no nos dieron ninguna solución. Entonces hay landlords que se aprovechan y dicen, bueno, ya se abrieron las cortes, usted no me pagó la renta, me debe tres meses de renta, usted tiene que ir mañana. Hay personas que no conocen sus derechos y como tal lo que hacen es irse y eso es un desalojo ilegal. La única persona que puede sacarlo de su casa es un marshal y es con la orden de un juez. Y ese proceso entre que un juez de la orden para que vaya a un marshal a sacarlo de su casa puede durar alrededor entre cuatro y seis meses. Entonces en la ciudad de Nueva York y de hecho en el país no lo pueden sacar de un día para otro. Eso es lo primero. ¿Qué va a pasar? El landlord va a comenzar un proceso de desalojo por no pago y le va a llegar una carta a usted en donde dice, usted debe los siguientes meses. Eso se llama un notice to cure. Usted debe los siguientes meses. debe en abril, marzo, abril, mayo, junio. Tiene estos días para pagarlos o si no, usted va a tener que ir a la corte. Si usted no los pudo pagar y obviamente nuestra comunidad no va a poder pagarlo porque es muy difícil que a uno le cobren ocho mil dólares de una vez. Claro. Usted le va a llegar luego papeles de corte. Cuando le llegue a papeles de corte, usted lo primero que tiene que hacer es comunicarse con una organización comunitaria como nosotros que le podemos proveer ayuda legal gratuita o usted va y contesta. Los papeles de la corte sí tiene que contestarlos porque si no los contesto usted va a entrar en un default o va a entrar en que el juez pueda dictar un caso en contra suyo sin que usted se pueda defender. Va a la corte, contesta a la corte y le van a dar la cita probablemente a las dos semanas o a los ocho días para que usted vaya a la corte. Cuando usted vaya a la corte, usted todavía puede pedir un adjudgment o un tiempo y en ese tiempo va a ser un mes más en donde usted va a decir que o no entiende el proceso o necesita ayuda legal o necesita hablar con un abogado y ahí le van a dar un mes más. Al mes, usted va a volver a ir a la corte. Entonces ya estamos hablando de tres meses, ¿no? Mientras le dan todos los papeles, cuando va a la corte y el adjudgment que pide. Más o menos ahí ya vamos en dos a tres meses que va el proceso. Cuando usted llega después del adjudgment y usted definitivamente, infortunadamente no puede pagar, usted le va a decir al juez, mire, no puedo pagar, pero no he conseguido para dónde irme. Necesito que me dé un plazo para irme. El juez le va a decir cuánto necesita, dependiendo de su estatus. Si usted tiene hijos, si usted tiene hijos pequeños, si estamos en invierno, si usted es una persona deshabilitada, si usted es una persona que de verdad está tratándolo, pero no ha podido conseguir el dinero. El juez va a dar un promedio entre tres a cuatro meses, de pronto seis meses. He visto los casos en que un juez nos ha dado ocho meses y le va a decir, usted tiene ese tiempo para poder irse de ahí. Entonces, una vez se le termine ese tiempo, ahí sí es cuando en la puerta le van a poner una noticia de desahucio de dos semanas. Y eso quiere decir que después de dos semanas, cualquier día, pueden venir a sacar. Y cuando lo saca, desafortunadamente viene un marshal, toca la puerta. Si usted no le abre, el marshal tiene el poder de tener la policía al lado y un cerrajero. Entonces, el marshal puede abrir el apartamento o el cuarto en el que usted esté y legalmente le entrega las llaves al landlord. Cuando el marshal coge las llaves y se las entrega al landlord en la mano, al casero, ahí es cuando oficialmente ya se dice que usted está desalojado de su apartamento. Es un proceso que le da tiempo a la gente para saber qué puede hacer, si puede conseguir el dinero o si se puede ir para otro lado. Pero tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si nunca firmé un contrato, si nunca firmé un lease, si nunca firmé algún papel que diga que estoy rentando ahí? ¿El moratorio aplica para mí? ¿El proceso de desalojo aplica para mí? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Ahora tenemos que partir de la premisa de que una vez una persona esté dentro de más de 30 días dentro de un espacio, se convierte en un inquilino. Y como tal, adquiere los derechos de inquilino. Y adquirir derechos de inquilino significa que para poderte sacar, te van a tener que comenzar un proceso y es el mismo proceso que yo ya mencioné. Entonces, hagámoslo con un ejemplo. Yo entré y a mí me rentaron un cuarto, pero me rentaron un cuarto solamente de voz a voz. Me dijeron, ok, estoy rentando este cuarto, este cuarto vale 500 dólares, pero no firmemos nada. Tú eres mi amigo, no pasa nada. No firmas nada, no estás dentro de los papeles, pero igual después de 30 días, tú te conviertes en un inquilino y te conviertes en un inquilino con un, eso se llama un contrato mes a mes. Así no tengas un contrato, tú te vuelves un inquilino mes a mes. Quiere decir, quiere decir que, quiere decir que aunque no físicamente no tengas firmado un contrato después de 30 días, si te quieren sacar, si te quieren hacer un proceso, tienen que hacerlo a través de la corte y llevar todos los pasos que yo ya mencioné. Lo mismo pasa con un apartamento. Si el apartamento lo rentó mi hermana y yo estoy viviendo con mi hermana y mi hermana se compró una casa y se fue y yo no salgo en los papeles en el contrato y el landlord no acepta que yo esté en el contrato, pues entonces tiene que, bueno, hay diferentes opciones. Si yo vivo en un apartamento de renta estabilizada, el landlord tiene que aceptarme porque yo soy un familiar de primer grupo con sanguíneo en el contrato. Pero eso sí es un apartamento de renta estabilizada. Si es una casa, el landlord o el casero no tiene, o un apartamento de lujo en una torre de esos de 30 pisos con piscina, el landlord no tiene por qué aceptar. ¿Ok? Entonces hay una diferencia legal ahí. Pero en el caso en que estamos en un apartamento de lujo y el landlord no acepta que yo sea el próximo beneficiario del contrato, igual por yo haber vivido ya 30 días ahí, él tiene que comenzar a hacerme un proceso legal a través de la corte si me quiere sacar. Entonces no importa que usted no tenga un contrato o no. Si lleva más de 30 días en ese espacio, ya tiene derechos como inquilinos y si lo quieren sacar, tiene que sacarlo a través de la corte. Fíjate que es muy importante porque inclusive yo no sabía que tenía una idea acerca de que tomaba cierto tiempo, pero creo que eso es muy importante porque creo que ahora sabemos que es todo un proceso que tu landlord, el dueño, no te puede sacar de un día para otro y que realmente es un proceso que va a empezar hasta que termine el moratorio. Es muy importante recordarle a todos que no te pueden desalojar. No te pueden desalojar si no has pagado marzo, abril, mayo y los meses que vengan más adelante. Entonces es todo un proceso y nadie te puede sacar de un día para otro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De nuevo, quiero repetirles que no están solos. Quiero recordarles que nadie los puede desalojar de un día para otro. No es su culpa que no haya recursos ahorita, que no haya empleos, no es su culpa que estemos viviendo en esta época de la pandemia. Espero que este video les haya informado, espero que ese video sea de mucha utilidad y compártanlo. Denle like al video, compártanlo, suscríbanse y en la descripción del video habrá más información acerca de lo que hablamos en el video de hoy. Muchas gracias, cuídense mucho. Un abrazo muy fuerte. Gracias.